A día de hoy, bueno a día de hoy siempre se ha pagado muy bien la publicidad, pero por ejemplo nosotros no nos pagan lo mismo que pagan en la televisión, ¿sabéis cómo os digo? O sea, para alguien que trabaja en la televisión le pagan igual 5 veces más sin exagerar que a nosotros. Menos mal que la depiladora no te dijo que lo subes a tus stories. La chica de la depilación como que intentó tal y cuando vio que yo estaba reticente y que le quería pagar, ella se dijo vale, vale, tal, no sé qué, en plan fue buena, buena gente, ¿sabes? En plan me dijo vale, tal, pero lo intentó, lo intentó, lo intentó. ¿Y qué enseñas ahí? El coño gordo, que no, que no, no quería pues eso, que enseñara pues yo qué sé, por ejemplo las piernas y así, ¿sabes? Lo que pasa es que yo tampoco tengo mucho pelo, en plan no tenía pelo para enseñar. Yo creo que dijo en plan, igual no me sale tan rentable porque no se le ve pelo. Perdón, perdón, perdón. Perdón, es que claro, las preguntas hay que responderlas. Perdón, 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 perdón Gracias.